Bueno, estamos comenzando este último bloque en 360 Noticias y el 3 de abril pasado se cumplieron ya 13 años de la desaparición de Marita Verón y 13 años de búsqueda para Susana Trimarco, para su mamá, de lucha además y de ayuda a tantas chicas que han sido captadas por redes de prostitución. Pudimos hablar con Susana Trimarco sobre la situación actual y esto nos comentaba. 13 años de lucha, 13 años con ese vacío tan grande de no tenerla mi hija la verdad de verla mi hija esperando a su mamá es terrible para nosotros pero lo que más bronca me da, la lentitud que tiene la justicia para hacer todas las diligencias pertinentes, para que avance la causa y para que se haga una verdadera justicia. Yo demasiado esperé mi vida, que me arrancaron mi hija de un día para otro luché, la busqué, yo me puse a investigar porque ellos no hacían nada aporté toda esa investigación. ¿Qué más quieren ellos? Y en realidad, cosas que ellos tenían que hacer, no yo, y ellos me tenían que dar una respuesta. Nosotros las madres que tenemos los hijos desaparecidos, los hijos asesinados, los tiempos nuestros no son los mismos tiempos que ellos se toman. Nosotros queremos verdad y justicia por nuestros hijos y que los delincuentes que cometen delitos de una bendita vez por todas vayan presos, detenidos y paguen por lo que hacen. Contame un poco de la joven que apareció en Salta y que está trabajando conjuntamente con ustedes, con la fundación. Tenemos nuestra casa hogar, a donde hoy la chica está alojada, contenida, a donde ella recibe todo lo que necesita, toda la asistencia que necesita. Estoy informada que ella está bien, está contenida y para nosotros es un logro muy grande de cada rescate de cada víctima, es un logro muy grande y eso a mí me da fuerza para seguir luchando y no perder la esperanza que a Marita la pueda encontrar. La causa está en el juzgado federal, está siendo tramitada por los abogados de la fundación, los jueces y fiscales federales, en los tribunales federales. Y nosotros la vamos a acompañar, la vamos a impulsar a la causa hasta que se llegue al final.